Amigos, sean bienvenidos una vez más, espero que anden muy muy bien, sí, pues el día de hoy toca reaccionar al último capítulo de Kimetsu no Yaiu en su cuarta temporada, el número 8, así que pues vamos, no hay que perder más tiempo porque de verdad esto va a ser una locura, así que pues oye No, empezamos así Dios Repárense Es tan imponente, de verdad Ojo La música parece chocada, no, da vueltas No, disparo Ufotable como siempre No, 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 da vueltas Como romper el internet tan solo caminando De verdad No, 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 no Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Debes irse el capítulo Wey, y yo estoy... Esta es una locura, eh Digno para el final de Kimetsu ¿Sabes? En esta temporada Lo que viene Será absolutamente cine Literal A ver Venga Digno para el final de Kimetsu Digno para el final de Kimetsu Eso es lo que viene ¿Todo hay que ver? ¿Todo hay que ver? ¿Todo hay que ver? ¡Gracias! Así es lo que viene ¡Vamos a ver! Good into it So oldarone Watashiwa Han toshimon maniwa Isha kara Sujits de shinto yawarete ita Sore demoまだ Watashiwa ikiteiru Isha mo A ver, no sé si lo sienten ustedes también Pero es como que si se percibiera un ambiente tranquilo y denso al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, eso era locura Ay, güey ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, visto Ahora sí, güey Como dice el dicho, ¿no? Después de la tormenta viene la calma Esto es al revés O sea, literalmente No, no, no Claro Esto es complicado, ¿no? Es que sí, él lo pidió, güey Es que no Ya sabía lo que iba, obviamente Es normal, ¿no? Pero En estas instancias Bueno, ven esto, güey, en serio Se vaya toda la vez No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, es que claro, obviamente, por eso mismo era lo que estaban diciendo los pilares, ¿no? En la reunión. Digo, es extraño que no tenga guardias y al mismo tiempo se siente tranquilo. Ahora vemos por qué. Sabía perfectamente a lo que se enfrentaba y directamente, aunque arriesgara su vida, iba a hacer todo lo posible por... Ya saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No me diga! ¡No me diga! ¡No, no! Es que son muchas cosas En tan poco tiempo Parecía todo tan fácil Que dices oye Esto está siendo increíble De verdad Vaya capítulo Unos minutos más tarde 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 ¿Qué es eso? Es que lo quieren mucho Los niños no van a morir Respeto, ¿eh? Claro, es que hay más de solo. Serán muy complicados, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, güey, tengo como que entre un nudo en la garganta y ganas de gritar, no sé. Venga, vamos a seguirle. ¡Venga, vamos a seguir! ¡Venga, vamos a seguir. ¡Venga, vamos a seguir. No, 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 no. No, 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 no. ¡Joder! ¡No! Se está manando todo allá, ¿verdad? ¡No! Esto, esto me da muy, muy mala espina, pero de la que te cagas, ¿eh? Que se ve brutal, ¿eh? No, 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 no. Mira, no, no, mami, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡Cómo no podía hablarse con esto! ¡Ay, ay! ¡Ojo! 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 ¡Se puso serio! ¡Esa mirada! ¡Dios no! De verdad, esto... ...se está haciendo un venda. En un momento nada más. Tantas cosas. Y lo demás, como les dije al principio, va a ser cine. Si esto ya está... ...esto ya está en otro nivel. De verdad, que lo que nos espera... ...va a ser... ...no sé. Ustedes ponganle el título. ¡Aso, madre! Es que era obvio que no... No le van a que pararte tan fácil, ¿sabes? No le van a que pararte tan fácil, ¿sabes? No le van a que pararte tan fácil... No le van a que pararte tan fácil, ¿sabes? No le van a que pararte tan fácil, ¿sabes? No le van a que pararte tan fácil... No le van a que pararte tan fácil, ¿sabes? No le van a que pararte tan fácil, ¿sabes? No le van a que pararte tan fácil... No le van a que pararte tan fácil, ¿sabes? No le van a que pararte tan fácil... No le van a que pararte tan fácil... No le van a que pararte tan fácil...